Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thank you so much. We are Mariachi Tesoro de Tucson all the way from Tucson, Arizona. We'd like to take a moment to thank our friends from Palet Folclorico Quetzali and Chandler Center of the Arts for having us again here with you guys sharing our wonderful music. We hope you're enjoying the show. We hope you're enjoying the show. So here's the next one coming for you guys from El Maestro Juan Gabriel Quien Paz Descanse. Thank you. 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 a mi pobre corazón, quisiera saber, saber si aún me quieres, hoy quiero volver contigo vida mía y comenzar de nuevo aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo, estoy arrepentida, enferma, triste y sola, y aquí en mis sufrimientos yo te pido que perdones a mi pobre corazón, quisiera saber, saber si aún me quieres, hoy quiero volver contigo vida mía y comenzar de nuevo aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez. Muchas gracias. Música 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 Y yo te prometo, llevarte de la mano y te prometo, prometo que te gusten los recuerdos, que todo lo pasado ya no va a importar. Y yo te prometo, contarte las historias al derecho, y por si no me crees me comprometo, a darte siempre toda la felicidad. Pero yo te pido, que me prometas, que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido, que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón, y yo te prometo, mi amor. Me cansé de rogarle, Me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que en mi vida, se perdía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar en el olvido, al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila, me hicieron llorar. Me cansé de rogarle, Con el llanto en los ojos, alcé mi copa, y brindé con ella. No podía despreciarme, era el último brindis, de un bohemio, con una reina. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza, cayó mi copa, sin darme cuenta. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito, que aquella noche, perdiera su amor. Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Hoy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, y hago canso al corazón. Y me muero por volver, y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Llegaría hasta donde estés, y yo sé perder, y yo sé perder. Quedo volver, volver, volver. Y no vuelves porque no quieres, papacito. Por un español, sí, señor. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y volver, volver, volver. Tú tenías mucha razón, y hago canso al corazón. Y me muero por volver, y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Llegaría hasta donde estés, y yo sé perder, y yo sé perder. Quedo volver, volver, volver. ¡Volver! 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 Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez, igual que ayer. Quizá te comentaron, y a solas me miraron, llorando tu querer. Y no me da vergüenza, ni aun con la experiencia, que la vida me dio. A tu amor yo me acerro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente. Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, este cariño maldito. Y a diario atormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente. Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Mala gay, mía salerosa. Besar tus labios, quisiera, besar tus labios, quisiera, malagueña, salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. Que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Es un tesoro. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón al cambio de mi pobreza. Mala gay, mía salerosa. Besar tus labios, quisiera, besar tus labios, quisiera, malagueña, salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. Linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor. De una rosa. Como el candor. De una rosa. 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 Me gustan las abajenias, coraltas y presumidas, se bañan y se componen, y siempre descoloridas. Me gustan las abajenias, coraltas y presumidas, se bañan y se componen, y siempre descoloridas. Mariquita mi alma, yo te lo decía, que tarde o temprano mi vida, a veces ser mía. Mariquita mi alma, yo te lo decía, que tarde o temprano mi vida, a veces ser mía. Me gustan las abajenias, que saben la ley de Dios, que largan a sus maridos, por irse con otros dos. Me gustan las abajenias, que saben la ley de Dios, que largan a sus maridos, por irse con otros dos. Déjala que vaya, ella volverá, si amores la llevan, mi vida se los da traerá. Déjala que vaya, ella volverá, si amores la llevan, mi vida se los da traerá. ¡Suscríbete! 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 Hay colomitos inolvidables, inolvidables Como a las tardes en que la lluvia desde la loma No nos deja Mairas a popar Y hasta te parece que ando en Guadalajara, sí señor Ay, 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 ay Oh, Guadalajara hermosa Y él, no decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo y en tus mujeres lo más hermoso Guadalajara, guadalajara, tienes el alma más mexicana Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara 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 Gracias, gracias 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 por habernos Again, we are Mariachi Tesoro de Tucson It's been an honor and pleasure for us to be here performing We look forward to seeing you guys in the future We want to make sure that everybody's healthy and safe And we look forward to performing for you guys next year in 2021 We also like to thank Calle de Arizona The Chandler Center for the Arts And Valle Folclorico Quetzali And Vanessa Ramirez Con esto nos despedimos un popurrí del señor Pepe Martínez Que se titula Viva Veracruz 1 Gracias 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 Que el viento la deshojaba Como Blanca Maravilla Y su pitito llevaba Una rosa de castilla Que el viento la deshojaba Como Blanca Maravilla María Chuchena se fue a bañar Abríase el río y muy juntito al mar María Chuchena se estaba bañando Y el techador por su casa pasando Y le decía María, María No techo tu casa ni techo la mía Ni techo tu casa ni techo la mía Ni techo la casa de María García ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Es el turuto que traigo, lo traigo desde Tepango Lo traigo desde Tepango, este tonito que traigo Y lo vengo manteniendo con cascaritas de mango Este tonito que traigo, lo traigo desde Tepango Lázalo, lázalo que se te va Échame en tus brazos mi alma si me tienes voluntad Lázalo, lázalo que se te fue Échame en tus brazos mi alma y nunca te olvidaré Sáquenle polvo, violines Sáquenle polvadera, violines Ahora, ahora Este tonito que traigo no es pinto ni es colorado No es pinto ni es colorado, este tonito que traigo Es un tonito barroso de las llaves asedrados Este tonito que traigo no es pinto ni es colorado Lázalo, lázalo que se te fue Échame en tus brazos mi alma y nunca te olvidaré Lázalo, lázalo que se te va Échame en tus brazos mi alma y nunca te olvidaré Ahora, que saco, baila de ese vitro No es pinto ni es colorado En tumänna чтобы te voy для тебя ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia semifartible, una arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba eres. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escala en la grande, una escala en la grande y otra chiquita, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba y arriba eres. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. En mi casa me dicen, en mi casa me dicen en ilocente porque tengo muchachas, porque tengo muchachas de quince a veinte y arriba, ahí arriba, ahí arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. Para ser tu cuñado, para ser tu cuñado se necesita que me des a tu hermana, que me des a tu hermana la más gordita, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Ay, te pido, te pido Ay, te pido, te pido de compasión Que se acabe la bamba, que se acabe la bamba En otro sol, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Como los palomitas, como las palomitas Volando iré, volando iré, volando iré Ay, qué bonito es volar A las once de la noche A las once de la noche Ay, qué bonito es volar, ay mamá Para venir a quedar En los tirantes de un coche En los tirantes de un coche Hasta quisiera llorar, ay mamá Me agarra la bruja y me lleva al cuartel Y me vuelve maceta y me da de comer Y agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y me da calabaza Dígame, 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 dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones de chuparme usted Dígame, 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 dígame usted Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Con su vestido en las piernas Recogiendo flores blancas Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Con su vestido en las piernas Recomiendo flores blancas estaba María Chuchena Sentadita en la barranca María Chuchena se fue a bañar Abrías el río y muy juntito al mar María Chuchena se estaba bañando Y el techador por su casa pasando Y le decía María, María No techo tu casa, ni techo la mía Ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo la casa de María García ¡Ay! ¡Ay! Muchísimas gracias Vale, folclórico, Quetzali Y sus amigos del mariachi tesoro de Toczón Gracias Yo ya no sé Yo ya no sé Una buena blade Solo Respondida Mejor carne Ya lo jorna Entriz Hay una buena Y todo Cad Rancho Peque R Increíj mayor Mi Poc Sub산내� AK ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.